bueno la gente chicos chicas cómo están espero que estamos muy bien de hoy aquí dogman en sonso digo monso ok dice abre caja para así a ver listo un toque dentro para iniciar el montaje o si vamos bien gente vamos a armar un carro porque somos somos súper técnicos acá en estilo arraste la primera pieza del inventario esto o sí que sabroso dice sí 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 mira parece un cerebro que son unos pinches pulmones we pellizque para ampliar así así es una es una pinche minigún esta madre guacho es deslizar con los dedos que deslizar con los dos dedos ya ya pinche minigún chingón agua doble clic para iniciar ok ahora vamos a buscar otra pieza aquí vamos a estamos formando un homúnculo sí 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 listo ahora vamos a poner esto aquí y colocar esto dice que va aquí no ok vamos bien siguiente vamos a buscar más piezas jolines estamos formando nuestro homúnculo aquí cien por ciento real marciano y tono fake aquí está nuestra siguiente pieza así ok vamos a la vuelta a la página y ya tenemos no sé qué es esto gente de que le haya en forma ahora parece un pinche monstruo es el maestro y se le ven todos los ojos del pedo que ahora vamos a continuar con el montaje ok vamos a vamos a ponerle esto que no sé qué es pero tenemos tres son los amortiguadores amortiguados que amortiguan amortiguadamente interesante así pinches clases de biología con el 2 car muy bien muy bien no por ley antitas hoy ese carro con también pinche nitro donde está mi pinche nitro a la vuelta a la página a echar unas llantetas yo no sabía que era tan fácil armar un carro sí porque la gente ocupa tanta maquinaria chingadera si lo puede hacer con los dedos porque wey pinches vatos culados whatsapps qué es esto y yo no le llama forma dije que chingas esta madre deje que es este humúnculo esto va aquí en algún lado ok 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 también falta un capote alguna una parte atrás a ver una parte aquí aquí está muy bien no sé ni cómo le dice pero se puso ok vamos a ponerle alas dónde está unas alas para nuestro músculo aquí está no son a las wey son partes de abajo así o sí que las es de biología con el 2 cabrón ahora ocupamos un asiento un asiento un asiento aquí está listo mira qué bonito pichicada y la 360 mil la vuelta o si esto se pone interesante gente ahora sí aparece que chingados me aparecen un culo de verdad esto son un vidrio un vidrio claro que sí muy bien pinche plaza sésamo que soy como pinche ahora la exploradora pero porno franca escamilla listo ya le pusimos los ojos a nuestro músculo ahora hay que ponerle alas dónde están las alas ya no todavía no quiero ponerle a las chingados vamos bien gente así se observa cómo se hace un pinche carro que se llama finger si sabe cómo armar carros vamos a echarle esto estos son de la parte de atrás a huevo típico típico ojos rojos la pelea manejadera porque por algún motivo esta madre no tiene manejadera que es esto esto aquí son los no sé no soy no soy científico y finalmente le podemos poner alas qué pinche fácil de que es esto wey la cajuela qué es esto esto va por dentro listo hay que facilitar armar un carro listo ahora va a los asientos rojos porque somos hipsters y este capote genial gente hemos armado sí 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 hemos no volver a preguntar muy buen trabajo ahora puedes poner carro de carreras listo vamos a pintar lo vamos a pintar nuestro